Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con otro capítulo más de ROAD 96. Chicos, seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Seguimos aquí con nuestras cositas y a mitad de run intentando conseguir cosas nuevas y toda la historia de los personajes y también sacar otro final, por supuesto. Chicos, vamos allá. Academia de policía. Tirek to be our president indefinitely, who are lawmakers to stand in? ¿Tienes idea de cuánto rápido te vas a ir? Voy a necesitar tu licencia y la registración. ¡Ey! Estoy tan cerca de lanzarte en ti. Me acabo de cortar el pelo. ¡Vamos a tope, chicos! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Vamos más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos más rápido! Están parados todos los coches, ¿eh? No se mueve ni uno. ¡A ver, gente! ¡A ver, gente! ¡Fácil! ¡No se ve bien a quien conduce, ¿no? Es una trampa. ¡Vamos! 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 A nuestra bola, chicos. ¡Vamos! 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 Ya estamos aquí en la frontera! ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Un saludo! ¡No! La inteligencia dice que las brigACHchas intenten algo, señor presidente. ¡Si ellos lo делают, ¡ bliver fat tar marido! ¡ vale chicos a ver, dadme un segundo creo que esto es el final somos sus más fanos bien, dadme ah, ah, ¿quién te preguntó? vamos, mitch, hicimos el estilista de cabello hablaremos con sonia después oh, ¿estás llorando, sonia? una chica murió aquí en 86 podríamos hacerlo ahora esto es para ti Lola Lola era su nombre yo, yo, yo intenté yo intenté yo intenté salvarla pero, pero las rocas siguen 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 es solo a veces deseo que me murió y ella vivió oh, sonia mitch, detrás de las rocas ¿sabes lo que estoy viendo? uh-huh vamos stop ahí ahí tú de nuevo espera, ¿dónde está el otro? mitch, el espíritu ¿qué? we got him, mitch we got the would-be killer woohoo dad? mitch? wait, ¿sabes estos dos S&M? no, dam son los grandes hermanos son los grandes hermanos hola, sonia hola, sonia hola, sonia tú dos, ven aquí y dame un beso ahora ahora en el camino, mitch en nuestro camino es muy bueno verlos también ha sido demasiado es tan no quiero agregarse en tu reunión familia pero, ¡es fueron! no, no hay problema no estaremos aquí en el día de la elección si venga sí vamos a estar aquí ¡Stan! ¡Ah, Mitch! ¡Ah, me siento que he estado tan distante! ¡Espero que me puedas perderte! No te preocupes, Sonia. Sí, no te preocupes. ¡Nos somos una familia! ¡Ah! ¡Estos chicos son los mejores! ¡Ahora dame un beso! ¡Esto es solo las brigadas! ¡Vale, chicos! ¡Vámonos! ¡Voy por aquí! Tenemos dinerillo, así que podemos pagar, ¿vale? Vamos a hacer esta fuga. Creo que nos queda otro room más y ahí tenemos que intentar conseguir lo de Stan y Mitch. Solo quiero pasar. Porque quiero cruzar. Vale. Voy a revisar ahora, antes de hacer el último room, ¿qué necesitamos para conseguir la escena final de Stan y Mitch? Y vamos a ir a por ello, ¿eh? Esto no salió del todo bien la última vez que lo hicimos. Tengo mucha pasta, ¿eh? No sabía que eran hermanos. Lo son, lo son. ¿Por qué estás aquí? Vale, gente. ¡No! ¡Vamos! ¡Esto es la luz! ¡Debería ser la guardia que sé! ¡Estoy aquí! Había que pagar más igualmente No, realmente No, realmente Let them cross Come on, this way Almost there I can't believe we're gonna make it You kidding? That's what you paid for A morir, gente Yes, you might lose your life along the way But for each person that falls Another rises up The trick is to keep moving forward Y bueno, gente, pues nada Hasta aquí el capítulo de hoy Lo dejamos ya por aquí Que llevamos tiempo de sobra Espero que os haya gustado Si es así, como siempre Ya sabéis Dadle al like Y mañana nos vemos Con más ¡Chao! Chau! 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 Chau!